Hola vecinos de San Pedro y Ampú, mi nombre es Omar Sandoval y como siempre traiéndoles las noticias más importantes del municipio. En esta ocasión no es la excepción, lamentablemente un niño de 12 años salió golpeado cuando un caballo lo atropelló, le embistió. Lamentablemente el niño fue llevado con graves heridas. Para muchos suena poco creíble, que no es un problema tan fuerte, un caballo es carne dura, es como que si una persona enorme te aventara. Cuando se hicieron las pasadas elecciones, algo que se le dijo a todos los candidatos es que uno de los problemas es que el ganado transita por las calles libremente y eso estaba muy bien antes, en 1970 cuando esto era un callejón y eran muy pocas viviendas, pero lamentablemente el 42% de la población ahora vive en las colonias. Por consiguiente, tener ganado en las colonias o somos pueblo o somos comunidad. Entonces uno dice, bueno, que las personas que tienen ganado, pues ya que tienen dinero para tener ganado, pues que tengan un lugar donde tenerlo. La mayoría de personas que tienen ganado y si mucho tendrán su terrenito, pero no un lugar adecuado para tener sus animales. No hay solución fácil para este problema. Hay muchas personas que se les mete el ganado a sus patios y les comen sus plantas, flores, su jabón. Entonces, por favor denle me gusta al video, denle en compartir, planteen en los comentarios soluciones. Gracias vecinos, recuerden contactarnos en nuestro Facebook de facebook.com diagonal, el sol de san pedro, en noticias el sol punto info, es la página oficial, en el canal de youtube, en el twitter que es arroba el sol de san pedro y en nuestro correo electrónico que es el sol de san pedro arroba gmail punto com. Gracias vecinos y hasta la próxima.